Gracias a ustedes como medio de comunicación el hecho de acompañarnos. Después de tantos años, hoy damos comienzo a un año más de las colonias de verano 2023, las colonias de verano más federal que tiene la República Argentina, donde llegamos a los 19 departamentos, con más de 50 centros, con 25.000 sanjuaninos y sanjuaninas, entre niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, que llegan a toda la provincia, a estas colonias, buscando varias cosas. O sea, fundamentalmente la seguridad, la seguridad mental de los chicos, la seguridad física de los chicos, la seguridad alimentaria de los chicos. En definitiva, son un gran equipo donde colaboran intendentes, donde colaboran, por supuesto, monitores, donde también colaboran profesores, equipos y proveedores de comida. Bueno, hay tanta gente involucrada que permite que cada año que pase podamos tener una colonia en paz, que los chicos puedan disfrutar y que en definitiva también hay igualdad de oportunidades para todos. Bien, Lucio, comentame, ¿cuál sería tu balance de este 2022 en cuanto a todo lo que has trabajado? Bueno, la verdad que el 2022 ha sido un año, por supuesto, como para todos, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero también ha sido un año que nos permite también prepararnos para impulsar este gran año que va a ser el 2023, que hoy lo iniciamos con muchas fiestas, que lo iniciamos muy alegres con niños y niñas de la provincia y que nos permite, sin duda, poder entre todos también ir proyectándonos hacia el 2023. Un 2022 de mucho trabajo, con un gobierno de la provincia y un gobernador que ha hecho que San Juan se siga desarrollando a partir también, y pese a algunas dificultades económicas, y que haya una proyección del San Juan en el 2023 con grandes actividades. Que hoy desde lo social podemos mostrar una colonia para todos los sanjuaninos, pero también hay políticas de producción, de empleo, de casas, que son también para todos los sanjuaninos, y es lo que se nos viene en todo este 2023. Por eso nosotros en cada lugar que vamos pedimos el acompañamiento a este gran gobierno que es el de la provincia de San Juan. Ahora, como presidente del PJ de Santa Lucía, ¿cómo venís trabajando con Santa Lucía? Bueno, por supuesto, como en todos los departamentos, se generan estrategias para la oferta electoral, que además va a ser muy amplia porque es muy participativa a partir de la nueva ley electoral. Estamos diseñando ya también la estrategia. Seguramente en los próximos días estaremos definiendo también los y las candidatas que podrán presentar en el departamento de Santa Lucía un proyecto competitivo y que, por supuesto, sea afín a cada uno de los vecinos. ¿Podemos decir que vos te vas a presentar como intendente? Gracias.